Bebé trin Bebé trin Bebé trin Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Mamá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo ¡A vuelo! ¡A casar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! 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 ¡Tiburón, abuelo, tuturú, tiburón, abuelo, tuturú, abuelo! A cazar, a escapar, a escapar, a escapar ¡Salvos ya, a tuturú, salvos ya! A tuturú, salvos ya, a tuturú, salvos ya! ¡Se acabó, tuturú, tuturú, se acabó, tuturú, se acabó, tuturú, se acabó! La canción del gato Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? Gusto en conocerte, gatito Es un gatito pelirrojo Miau, 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 gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato pelirrojo Y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo ¿Dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo Miau, 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 gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Uno gatito pelirrojo con ojos marrones Uno gatito pelirrojo vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Tiranosaurio Rex! ¡T-Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Roy! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Roy! ¡T-T-T-Mible! ¡T-Rex! ¡T-T-Tremendo! ¡T-Rex! ¡T-T-T-T-Rible! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡T-T-T-Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo delante de mí ¡Rar! ¡Sí papá! ¡Rar! ¡Rar! Papá. Estás mintiendo. No, papá. Abre tu boca. Ah, ah, ah. Bebé, bebé, ¿dónde estás? Mmm. Bebecito. Sí, mamá. ¿Comes galletas? No, mamá. ¿Estás mintiendo? No, mamá. Abre tu boca. Ah, ah, ah. Bebé, bebé. ¿Dónde estás? Mmm. Bebecito. Sí, papá. ¿Comes helado? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. ¿Estás mintiendo? Abre tu boca. Ah, ah, ah. Veja, mamá. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ah, 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 ah. Oh, ah, ah, ah. Oh, no, oh. Oh, 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 ah, ah. Bebé, bebé. ¿Dónde estás? Mmm. Bebecito, sí mamá, comes chocolates, no mamá, estás mintiendo, no mamá, abre tu boca. Salud, mamá, papá, qué están haciendo, papá, beben algo, están mintiendo, abran su boca. ¡Nosca mientan! Diez pequeños autobuses. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, papi, es muy difícil. Aprendamos con los pequeños autobuses. Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses, diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Tres pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Juguemos juntos, bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses. Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses. Diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Seis pequeños autobuses. ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! ¡Juguemos juntos, bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses. Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses. Diez pequeños autobuses. ¡Bip! Siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. Nueve pequeños autobuses. ¡Bip, bip! ¿Y este autobús? Ese es... ¡Shh! ¡Esperemos un minuto! Un bus, dos buses, tres autobuses. Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses. ¡Ajá! Diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Y diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Camina, camina. Mírame con cuidado. Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Paremos ya. Paremos ya. ¡Me apunto! Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Paremos ya. Paremos ya. Probemos nuevos pasos. ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas. Salta ya. Salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Salta, 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 salta. Paremos ya. Paremos ya. Ahora juguemos con el tren. ¡Chu, chu! Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Paremos ya. Paremos ya. De puntillas, de puntillas. Salta ya. Salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Paremos ya. Paremos ya. ¡Vayamos más rápido! Camina, camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Paremos ya. Paremos ya. Así es como nos vestimos. Bebé Finn, ¡es hora de vestirte! Así nos ponemos la playera, la playera, la playera. Así nos ponemos la playera por el gran agujero. La playera, la playera por el gran agujero. Así nos ponemos los shorts, los shorts, los shorts. Así nos ponemos los shorts por los dos agujeros. Los shorts, los shorts por los dos agujeros. Así nos ponemos los calcetines, los calcetines, los calcetines. Así nos ponemos los calcetines, tiramos hacia arriba. Los calcetines, los calcetines, hacia arriba. Así elegimos el sombrero, el sombrero, el sombrero. Así elegimos el sombrero, es T-O-L-E-C. A elegir, a elegir cuál es el que quieres. Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos. Así nos ponemos los zapatos, así, así, así. Los zapatos, los zapatos, así, así, así. Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar mamá y papá! ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol. ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días Buenos días A despertar, hermana Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Juguemos juntos! Buenos, buenos, buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar, hermano Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! Buenos, 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 buenos días 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 Buenos, buenos días. Saludemos a todos. Buenos, buenos días. Es un día de sol. Como te quiero, te comparto. ¿Me prestas tu juguete? ¿Me lo prestas, por favor? ¿Me prestas tu juguete? ¿Te lo pido, por favor? Este juguete me gusta. Como te quiero, te comparto. Ah, 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 ah. Puedo compartirlo. ¡Gracias! ¿Me prestas tu crayón? ¿Me lo prestas, por favor? ¿Me prestas tu crayón? ¿Te lo pido, por favor? Es que lo necesito. Como te quiero, te comparto. Ah, 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 ah. Puedo compartirlo. ¡Gracias! Me compartes tus galletas. Me compartes, por favor. Me compartes tus galletas. Te lo pido, por favor. Es que amo las galletas. Como los quiero, les comparto. Ah, 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 ah. Puedo compartirlas. ¡Gracias! ¿Me prestas tu guante? ¿Me lo prestas, por favor? ¿Me prestas tu guante? Te lo pido, por favor. Este guante me gusta. Como te quiero, te comparto. Ah, 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 ah. Puedo compartirlo. ¡Gracias! Compartir es bueno. Nos hace felices. Compartir es bueno. Vamos a compartir. ¡Qué lindo es compartir! Así muestro cariño. La, 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 la. Podemos compartir. ¡Gracias! ¡Bebé Finn! ¡Hora de jugar! ¿Este será mejor? Creo que este es mejor. ¡Qué gracioso! ¡Tarán! ¡Sorpresa! ¡Soy una unicornio bailarina! ¡Y yo, un capitán pirata! ¡Listos para Halloween! ¡Oh, sí! ¡Nuestras canastas de Halloween! ¡Aquí están! ¡Perfecto! Ahora, ¿vamos en busca de dulces? ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Esperen! ¡Un segundo! Dejé mi unicornio en mi cuarto. ¿Ah? ¡Vamos! ¡Rápido a buscarlo! ¡Ok! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Quién es? ¡Uh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Una momia! ¡Ah! ¡No! ¡Niños! ¡Es mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuu! ¡Mami, momia! ¡Boo! ¡Brady! ¡Salgamos de verdad esta vez! ¡Suena bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Quién es? ¡Mua, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Ah! ¡Es un vampiro! ¡Niños! ¡Es papi! ¡Mua, ja, 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 ja! ¡Papi! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Jugo de fresa! ¡Papi vampiro, du, 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 du! ¡Con su capa negra, du, 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 du! ¡Halloween, du, 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 du! ¡Papi vampiro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papi, truco trato! ¡Vamos! Está bien. ¿Están listos? ¿Fin y Mami pueden acompañarlos? ¡Claro! ¿Entonces podrían buscar a Fin en la sala de juegos? ¡Ok! ¿Ah? ¿Dónde está Fin? ¿Fin? ¿Fin da miedo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Fin da mucho miedo! ¡Tiburón bebé! ¡Dú, dú, 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 dú! Con dientes filosos ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Halloween! ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Tiburón bebé! ¡Bú! ¿Listos para irnos? Mami, momia ¡Dú, dú, 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 dú! Con ventajas ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Halloween! ¡Dú, dú, 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 dú! Mami, momia ¡Bú! Papi vampiro ¡Dú, dú, 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 dú! Con su capa negra ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Halloween! ¡Dú, dú, 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 dú! Papi vampiro ¡Bú! ¡Tiburón bebé! ¡Dú, dú, 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 dú! Con dientes y losos ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Halloween! ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Tiburón bebé! ¡Bú! La canción del popó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Auchí, achí, ach, au, auch! ¡Oh, oh, me duele la pancita! ¡Auchí, ach! ¡Ah, ah, ah, me duele la pancita! ¡Auchí, ach! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchí, ach, me duele la pancita! Espérame, Bebé Fin No hay problema Espérame, Autito ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó No te aguantes, ve a hacer popó Tus amigos juguetes te esperarán No te aguantes y ve a hacer popó ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir, no puedo aguantar Espérame, hermana No te preocupes ¿Me puedes esperar, Bebé Fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! ¡Un ratito más! Tengo miedo a la oscuridad ¡Tengo que ir, no puedo aguantar! ¡Necesito hacer pipí! ¡Vayamos al baño! ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Si tienes miedo, te esperaremos ¡Pipí, pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! ¡No te aguantes, papá! ¡Ve a hacer popó! ¡La canción de la pupa! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé Me hice una pupa en mi nariz ¡Oh, oh, oh, oh! Yo le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Dracias, mamá! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros Tropecé y me caí Me hice una pupa en mi barbilla ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, papá! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí! ¿Qué te pasó? Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño y me golpeé el dedo Me hice una pupa en mi dedo Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien Gracias, niños Así es como comemos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la A comer Así es como nos lavamos las manos Lavamos las manos Lavamos las manos Así es como nos lavamos las manos Antes de comer A lavar, a lavar, a lavar ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos Así es como nos sentamos antes de comer Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor Así es como usamos el tenedor al comer A comer, a comer con tenedor Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato Así comemos todo el plato, sentados a la mesa A comer, a comer todo el plato ¡Qué delicioso! Así es como masticamos, masticamos Masticamos, así es como masticamos al comer Masticar, masticar, masticar Estamos satisfechos Estamos satisfechos Así es como limpiamos los platos Nuestros platos, nuestros platos Así es como limpiamos los platos Luego de comer A limpiar, a limpiar, a limpiar Limpiamos los platos Limpiamos los platos ¡Juguemos juntos, bebé Finn! No, bebé Finn está enfermo ¡Oh! ¡Qué mala noticia! Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie Jugaremos con él, confía en mí ¡Eso es! ¡Bebé Finn! ¿Nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo podemos animarlo? ¡Oh! ¡Dibujemos a tiburón, bebé! ¡Eso lo animará! ¡Confía en mí! ¡Eso es! Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo podemos cuidarlo? ¡Oh! ¡Prepáremosle una rica sopa! ¡Lo podemos cuidar! ¡Confía en mí! ¡Eso es! ¡Oh! Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo lo podemos alegrar? Oh, démosle algunos regalos Lo podemos alegrar, confía en mí ¡Eso es! Estoy enfermo, no puedo jugar Tengo fiebre, tos y moquitos Mi vida, pronto estarás bien Duerme un poquito Oh, ahora voy a dormir Con mis hermanos ya quiero jugar Buenas noches Ahora me siento muy bien Ya puedo jugar con mi familia ¡Vamos a cuidarte siempre! ¡Sí! Trabajando ¿Dónde está papi? Trabajando Trabajando Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Niños, vengan aquí Oh, quiero jugar con papi Trabajando 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 Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Es importante no molestarlo Cuando está trabajando ¡Entendido! Mami, ¿dónde estás? Trabajando Trabajando Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Niños, vengan aquí Oh, quiero jugar con mami Trabajando Trabajando Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Es importante no molestarla Cuando está trabajando Estoy aburrido Bueno, vayamos afuera a jugar ¡Sí! Trabajando Trabajando Papi, papi Papi, papi Papi está ocupado Papi está ocupado Gracias, niños Trabajando Trabajando Mami, mami Mami, mami Mami está ocupada Mami está ocupada Buen trabajo, niños ¡Sí! ¡Terminé! Terminé Terminé Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora juguemos Ahora juguemos Gracias por esperar, niños Sí, sí, sí ¡Sí! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebé fin! ¡Es para ti, es para ti, es para ti, infuemos los globos! ¡Tú, tú, 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 tú ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Decoremos todo! ¡Dururututu, tururututu, tururututu! ¡Feliz cumple de bebé! ¡Dururututu, tururututu, tururututu! ¡Ten un día genial! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tururutututu, tururutututu, tururutututu! ¡Feliz cumple bebé fin! ¡Tururutututu, tururutututu, tururutututu! ¡Ten un día genial! ¡Tururutututu, tururutututu, tururutututu! ¡Feliz cumple bebé fin! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amamos! ¡Los amo! ¡Bebé auto! ¡Bebé auto! ¡Bebé auto! ¡Bum, rum, rum! ¡Bebé auto! ¡Bum, rum, rum! ¡Bebé! Mami auto pum rum rum, Mami auto pum rum rum, Mami auto pum rum rum, Mami Papi auto pum rum rum, Papi auto pum rum rum, Papi auto pum rum rum, Papi Abuelita auto rum rum, Abuelita auto rum rum, Abuelita auto rum rum, Abuelita Abuelito, auto rum rum, abuelito, auto rum rum, abuelito, auto rum rum, abuelito A conducir, bum bum rum rum, a conducir, bum bum rum rum, a conducir, bum bum rum rum, a conducir A escapar, bum 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 a escapar, bum 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 a escapar, bum 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 a escapar Sigue corriendo A escapar. Bum, brum, brum, a escapar. Bum, brum, brum, a escapar. Bum, brum, brum, a escapar. Bebé auto, bum, brum, rum. Bebé auto, bum, brum, rum. Bebé auto, bum, brum, rum. Bebé. Mami auto, bum, brum, rum. Mami auto boom rum rum, Mami auto boom rum rum, Mami. Papi auto boom rum rum, Papi auto boom rum rum, Papi auto boom rum rum, Papi. Abuelita auto rum rum, Abuelita auto rum rum, Abuelita auto rum rum, Abuelita. Abuelito, auto rum rum, abuelito, auto rum rum, abuelito, auto rum rum, abuelito A conducir, bum bum rum rum, a conducir, bum bum rum rum, a conducir, bum bum rum rum, a conducir A escapar, bum bum bum, a escapar, bum bum bum, a escapar, bum bum bum, a escapar Salvos ya, bum bum rum rum, salvos ya, bum bum rum rum, salvos ya, bum bum rum rum, salvos ya Se acabó, bum bum rum rum, se acabó bum bum rum rum, se acabó bum bum rum rum, se acabó bum bum rum, se acabó Sonidos de animales ¡Oigan! ¡Escuchan! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El pato en la granja. ¡Cua, cua, cua! La vaca en la granja. ¡Mu, mu, mu! El cerdo en la granja. ¡Oink, oink, oink! ¡Cua, mu, mu, oink! ¡Cua, mu, mu, oink! ¡Cua, mu, mu, oink! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El león en la selva. ¡Roy! La cotorra en la selva. ¡Squee, squee, squee! El mono en la selva. ¡U, u, a, a! ¡Roar! ¡Squee! ¡U, u, a, a! ¡Roar! ¡Squee! ¡U, u, a, a! ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? ¡Tururudududu! ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Tururududu! ¡S, s, s, s! ¡S, s! ¡Tururududu! ¡Aú! 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 ¡Tururududu! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! ¡Bien! ¡El bumbo en la noche! ¡U, u, u, u! ¡La serpiente en la noche! ¡S, s, s! ¡El lobo en la noche! ¡Aú! ¡U, s, s! ¡Aú! ¡U, s, s! ¡Aú! Comidas coloridas Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja cereza Rojo tomate Rojo, rojo ¿Dónde? ¡Aquí! Rojo ¡Fresas! ¿Dónde está el verde? Verde ¡Verde! Verde ¡Verde! Verde manzana Verde, kiwi Verde, verde ¿Dónde? ¡Aquí! Oh, verde Aguacate ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Amarilla Banana Amarillo Limón Amarillo ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! Oh, amarillo Piña ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas uvas Morado ciruela Morado Morado ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! Oh, morado Morado Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! Oh, 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 oh ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja manzana Rojo chile Rojo Rojo ¿Dónde? Aquí Rojo Pimiento ¿Dónde está el verde? Verde 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 lima Verde arveja Verde Verde ¿Dónde? Aquí Oh, verde Brócoli ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Mango Amarillo Maíz Amarillo ¿Dónde? Aquí Oh, amarillo Pera ¿Dónde está el morado? Morado 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 Morada cebolla Morada col Morado Morado ¿Dónde? Aquí Oh, morado Morámonos Comidas coloridas Comidas coloridas Juguemos al hospital Juguemos al hospital Bienvenidos a mi hospital Disculpe, hermana Por favor, pasa Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, oh, oh Tienes un desfrio Debes mantenerte calentita Y usar mascarilla Gracias, doctor Siguiente Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, oh, oh Es un virus estomacal Debes tomar tu medicina Y quedarte en casa Gracias, doctor Siguiente Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, oh, oh Tú tienes gripe Debes beber té y descansar Gracias, doctor Gracias, doctor Siguiente Me duele el brazo No lo puedo mover Me duele ¿Qué puedo hacer? Oh, oh, oh De fracturas Del brazo Necesitas un yeso En el brazo Y no lo muevas Gracias, doctor Siguiente Mi peluche Mi peluche Mi peluche tiene La patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? Oh, oh, oh Tiene la patita Rascada Le pondré una curita Y besaré Su pupa Gracias, doctor Diez en la cama Es hora de dormir, niños No tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama Y el pequeño pidió De vueltas De vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama Y el pequeño pidió De vueltas De vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama Y el pequeño pidió De vueltas De vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama Y el pequeño pidió De vueltas De vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Seis! Había seis en la cama Y el pequeño pidió De vueltas De vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Había cinco en la cama Y el pequeño pidió De vueltas De vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama Y el pequeño pidió De vueltas De vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Tres! ¡Shh! Había tres en la cama Y el pequeño pidió De vueltas De vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Aaah! ¡Uno! Había uno en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Aaah! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Aaah! ¡Buenas noches! ¡Vete, lluvia! ¡Está nublado hoy! Quiero salir a jugar ¡Pero va a llover! ¡Mmm! ¡Aaah! ¿Ah? ¡Aaah! Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse nubes ¡Váyanse! Vamos a divertirnos ¡Ya, ya! ¡Váyanse! Hoy es el día De la diversión ¡Váyanse! 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 ¡Qué divertido! ¡Aaah! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Vete ya! ¡Hoy es el día De la diversión! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aun llueve! ¡Sigamos jugando en casa! ¡Vete ya! ¡Ya, ya! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Qué divertido! ¡Váyanse tiburones! ¡Váyanse tiburones! ¡Váyanse tiburones! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Váyanse! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Váyanse! 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 ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro es divertido! ¡Váyanse! 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 ¡Qué divertido! ¡Andemos en bici! ¡Sí! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, Bura! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! ¡Gira, gira los pedales! ¡Muy veloz, con tu energía lo harás! ¡Derecha, izquierda, mueve el manubrio! ¡Con una bici a todos lados iré! ¡Genial, Bebé Finn! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! ¡Ven con nosotros, Brody! ¡Giro, Giro, Giro los pedales! ¡Es muy difícil andar en bici! ¡Derecha, izquierda, muevo el manubrio! ¡Ups! ¡A ningún lado iré! ¡No pasa nada! ¡Te ayudaré a andar en bici! ¡Gira, gira, mueve en circulitos! ¡Despacito, no le temas a nada! ¡Derecha, izquierda, elige la dirección! ¡Con una bici a todos lados irás! ¡Oh! ¡Ahora lo puedo hacer! ¡Eso creo! ¡Puedo hacerlo yo solito! Giro, Giro, muevo en circulitos ¡Despacito, no le temo a nada! ¡Derecha, izquierda, elijo la dirección! ¡Con una bici a todos lados iré! ¡Mírenme! ¡Puedo andar en bici yo solito! ¡Wow! ¡Eres muy bueno! ¡Gira, gira los pedales! ¡Muy veloz con tu energía lo harás! ¡Derecha, izquierda, mueve el manubrio! ¡Con una bici a todos lados iremos! ¡Genial, niños! ¡La canción de los números! ¡Juguemos con los números! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, la, 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 y diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la Qué divertido es contar números Uno, dos, tres, la, la, la Cuatro, cinco, seis, la, la, la Siete, ocho, nueve, la, la, la Diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la Qué divertido es contar números Uno, dos, tres, la, 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 la Cuatro, cinco, seis, la, 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 la Siete, ocho, nueve, la, la, la Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la Qué divertido es contar números Uno, dos, tres, la, 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 cuatro, cinco, seis, la, 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 siete, ocho, nueve, la, 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 y diez Así vamos a la escuela Así es como preparamos la mochila, la mochila Así es como preparamos para ir a la escuela La mochila, la mochila, preparar ¿Están listos? ¡Sí! Así es como subimos al bus Al autobús, al autobús Así es como subimos al bus Antes de ir a la escuela Al autobús, al autobús Al autobús, así subir No olviden los cinturones de seguridad ¡Claro! ¡Gracias! Así es como saludamos, saludamos, saludamos Así es como saludamos al ir a la escuela A saludar, a saludar ¡Hola, hola, hola! Ahora empecemos la clase ¡Sí, maestra! Así aprendemos a escribir A escribir, a escribir Así aprendemos a escribir En la escuela A escribir, a escribir Así escribimos ¿Saben qué letra sigue? En C Así es como jugamos, jugamos, jugamos Así es como jugamos en la escuela ¡Qué divertido! Así es como comemos, comemos, comemos Así es como comemos en la escuela A comer, a comer, a comer ¡Qué delicioso! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿Tú has visto el sombrero de Brody? ¡Soy un pirata! ¡Tierra, jo! ¿Y mi sombrero pirata? ¿Has visto mi sombrero? No, no lo he visto ¡Busquémoslo juntos! ¡Sí! ¡Tú has visto mi sombrero! ¡Mi sombrero pirata! ¡Tú has visto mi sombrero! ¡Mi gran sombrero pirata! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Esto es un gorro de lana! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es de paja! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un sombrero de pescador! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Son mi sombrero pirata! ¿Qué pasa, Brody? ¡No encuentro mi sombrero pirata! ¿Podrías ayudarme a buscarlo? ¡Tú has visto mi sombrero! ¡Mi sombrero pirata! ¡Tú has visto mi sombrero! ¡Mi gran sombrero pirata! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un gorro de policía! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un casco de bombero! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un gorro de chef! ¡Oh, no, 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 no! ¡Son mi sombrero pirata! ¿Dónde podrá estar? ¡Busquemos una vez más! ¡Tú has visto mi sombrero! ¡Mi sombrero pirata! ¡Tú has visto mi sombrero! ¡Mi gran sombrero pirata! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un gorro de navidad! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es de bruja! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un sombrero de mago! ¡Oh, no, 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 no! ¡Son mi sombrero pirata! ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Este es mi sombrero pirata! ¡Sí! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Es mi sombrero pirata! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Es el sombrero pirata! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esquí de marín, cadín, cadín! ¡Esquí de marín, cadú! ¡Te amo! ¡Esquí de marín, cadín, cadín! ¡Esquí de marín, cadú! ¡Te amo! Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en las noches y bajo la luna Oh, esquí damarín, cadín, cadín Esquí damarín, cadú Te amo Esquí damarín, cadín, cadín Esquí damarín, cadú Te amo Esquí damarín, cadín, cadín Esquí damarín, cadú Te amo Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en las noches y bajo la luna Oh, esquí damarín, cadín, cadín Esquí damarín, cadín, cadín Te amo Esquí damarín, cadín, cadín Esquí damarín, cadú Te amo Esquí damarín, cadín, cadín, cadín Esquí damarín, 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 cadín, cadín ¡Amo! ¡Soy un pirata! ¡Brody! ¡Entra con nosotras! ¡No! No tengas miedo, Brody. ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! ¡Ja, ja, ja! Está bien, Brody. Mira esto. Había una vez un niño que le temía al agua. ¡Como yo! ¡Sí! Justo como tú, Brody. Pero logró superar su miedo. Y al final, se convirtió en un gran pirata. ¡Guau! ¡Yo también quiero ser un valiente pirata! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Arrr! ¡Ja! Al alta mar voy yo ¡Aún! Con mi valiente compañero ¡Soy pirata! ¡Pirata! Busquemos oro brillante Con mi mapa del tesoro Será mío ¡Soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción Y todos canten conmigo ¡Nadie puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Arrr! ¡Ja! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! La canción de la pupa Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, papá Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Leí abajo un árbol y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, mamá Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, 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 sí ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas y toqué una venenosa Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, papá Pica, pica, ouch, ouch, me pueden ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos y estornudé Me hice una pupa en la nariz Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, niños ¿Tú has visto una colita? ¿Has visto la colita de un cerdo? Tú has visto una colita La cola de cerdo Tú has visto una colita Corta y risadita ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una cebra ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un canguro ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un babo real No, 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 no Esas colas no son Corta y risadita Sí, esa es la cola de cerdo Oh, sí, 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 sí Esa cola es de cerdo Tú has visto una colita La cola de tiburón Tú has visto una colita Amarilla y curva Amarilla y curva ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una raya ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una tortuga ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una langosta Oh, no, 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 no Esas colas no son Amarilla y curva Sí, esa es la cola de tiburón Oh, sí, 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 sí Esa cola es de tiburón Tiburón, bebé, durut, durut Tiburón, bebé, durut, durut Tiburón, bebé, durut, durut ¡Bebé! Tú has visto una colita La cola de T-Rex Tú has visto una colita Gigante y roja Es esta su cola No, esa es la cola de una anquilosaurio Es esta su cola No, esa es la cola de una estegosaurio Es esta su cola No, esa es la cola de una asmosaurio Oh, no, 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 no Esas colas no son gigante y roja Sí, esa es la cola de T-Rex Oh, sí, 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 sí Esa cola es de T-Rex Oh, sí, 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 sí Así que encontramos todas las colas El huevo dino sorpresa Bebé dino roo 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 Bebé dino roo 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 Velociraptor, ruge Mami dino ron 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 Mami dino ron 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 Mami dino ron 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 Brachiosaurio, ruge Papi dino ron 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 Papi dino ron 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 Papi dino ron 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 Triceratops, ruge Abuela dino ron 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 Abuela dino ron 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 Abuela dino ron 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 Teranodonte Abuelo Dino Tirex A cazar A cazar A escapar Corre, corre, a escapar Corre, corre, a escapar Corre, corre, a escapar Bebe Dino Ror, ror, ror Bebe Dino Ror, ror, ror Bebe Dino Ror, ror, ror Velociraptor, ruge Mamidino Ror, ror, ror Mamidino Ror, ror, ror Brachiosaurio, ruge Papi Dino Ror, ror Papi Dino Ror, ror Papi Dino Ror, ror, ror Triceratops Ruge Abuela dinorororo Teranodonte, ruge Abuelo, dinararararabuelodinorarrarabuelodinorarrararabuelodinorarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr ¡Salvos ya! ¡Ros, roos, roos! ¡Salvos ya! ¡Ros, roos, roos! ¡Salvos ya! ¡Fju! Se acabó, ¡ro, ro, roos! ¡Se acabó, ro, ro, roos! ¡Se acabó, ro, ro, roos! ¡Se acabó! Guhé. Canción de la Familia ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Mamá! ¡Hermana! ¡Hermana! ¿Dónde estás? ¡Hermana! ¡Hermana! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Hermana! 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 ¿Dónde estás? ¡Hermana! ¡Hermana! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Encontramos a todos! ¡Pero! ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo están? ¡Papá! ¡Mamá! ¡Hermana! ¡Hermano! ¡Y yo! ¡Somos una familia! La, 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 la Buses de colores Tubi, tubi, tubo, bus de colores ¡Tubi, tubi, tuba! ¡Vamos! Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojas ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillas ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verdes ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azules ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ahora todos juntos Hay rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum ¡Sí! ¿Estás listo para subir? Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojo cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillo cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verde cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azul cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hay rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum ¡Sí! Los buses de colores, brum, brum Vete sueñito Es hora de ir a la cama No, no queremos ir a dormir Queremos seguir divirtiéndonos Vete sueñito Vete sueñito Vete sueñito Vete ya Queremos jugar Vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar A dormir, niños Vete sueñito Vete sueñito Vete sueñito Vete ya Vete sueñito Queremos jugar Vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar A dormir, niños Vete, sueñito Vete, sueñito Vete, sueñito Vete ya Queremos jugar Vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar Es hora de jugar, niños Vete, sueñito Vete, sueñito Vete, sueñito Vete ya Queremos jugar Vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar La, 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 la 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 La, la, la Dulce sueño Adivinemos los sonidos ¡Atención! ¡Que escuchan! ¡Tururututut! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Tururututut! ¡Tutut! 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 ¡Tururututut! ¡Blenk! ¡Clan! ¡Clan! ¡Tururutututut! ¡Haz un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace un tambor? ¡Bum, bum, bum! ¿Qué sonido hace una trompeta? ¡Tututututut! ¿Qué sonido hacen los platillos? ¡Clan! ¡Clan! ¡Bum, bum! ¡Tututututut! ¡Clan! ¡Bum, bum! ¡Tututututut! ¡Clan! ¡Tururututututut! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Tururutututututut! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Squich! 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 ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Haz un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el timbre? ¡Ting, don! Y al golpear la puerta... ¡Toc, toc! ¿Qué sonido hace al abrirse? ¡Squich! ¡Ding, don! ¡Toc, toc! ¡Squich! ¡Ding, don! ¡Toc, toc! ¡Squich! ¡Buen trabajo! ¡Encontremos más sonidos a nuestro alrededor! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tic, toc! ¡Tic, toc! ¡Tic, toc! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Cling, clink! ¡Ting, clink! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Gracias! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Bop, bop! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Encuentra un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el reloj? ¡Tik, tok! ¿Qué sonido hacen los vasos? ¡Clin, clink! ¿Cómo suenan las burbujas? ¡Pop, pop! ¡Tik, tok! ¡Clin, clink! ¡Pop, pop! ¡Tik, tok! ¡Clin, clink! ¡Pop, pop! Cinco monitos saltando en la cama. Hola. Habla doctora Mami. Doctora Mami, los monitos están saltando en la cama. ¡Oh! ¡No más monitos saltando en la cama! Cinco monitos saltando en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Papá llamó y le dijo la doctora. ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Abuelito mono, monito! ¡Abuelito mono, bananás! Abuelito mono, bananás. ¡Abuelito! ¡Abuelito mono, bananás! 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 Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Papi mono, bananananas, papi mono, bananananas Papi mono, bananananas, papi mono Hola, doctora mami Los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Mami mono, bananananas, mami mono, bananananas Mami mono, bananananas, mami mono Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Bebe mono, bananananas, bebe mono, bananananas Bebe mono, bananananas, bebe mono ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Aprendamos nuestros cuerpos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza Mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Cabeza, hombros, rodillas y rodillas y rodillas y pies Toma, 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 toma Salta, toma, 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 toma Cabeza, hombros, rodillas y pies Toca, toca, toca tus pies Toca, toca, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz ¡Ops! Lo siento ¡Bailemos juntos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira, es tu turno ¡Huevos coloridos! ¡Tubi, tubi, tuba! ¡Coloridos! ¡Tubi, tubi, tuba! ¡Vamos! Huevo rojo, huevo rojo, ¿dónde estás? ¡Gula roja, aro rojo, huevo rojo! Aquí está, aquí está, bombero rojo Huevo naranja, naranja, ¿dónde estás? Globo naranja, cono naranja, huevo naranja Aquí está, aquí está, zanahoria naranja Huevo amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Mata amarillo, tienda amarilla, huevo amarillo Aquí está, aquí está, patito amarillo Huevo verde, huevo verde, ¿dónde estás? Caza verde, silla verde, huevo verde Aquí está, aquí está, hojita verde Hay rojo, naranja, amarillo y verde Son huevos coloridos Rojo, naranja, amarillo y verde Lindos huevos coloridos ¡Sí! ¿Listos para buscar más? Huevo azul, huevo azul, ¿dónde estás? Martín azul, libro azul, huevo azul Aquí está, aquí está, bucecito azul Huevo morado, morado, ¿dónde estás? Canasto morado, ropa morada, huevo morado Aquí está, aquí está, unicornio morado Huevo rosa, huevo rosa, ¿dónde estás? Cojín rosa, cubo rosa, huevo rosa Aquí está, aquí está, conejito rosa Huevo marrón, huevo marrón, ¿dónde estás? Chocolate marrón, canasto marrón, huevo marrón Aquí está, aquí está, granoso marrón Hay azul, morado, rosa y marrón Son huevos coloridos Azul, morado, rosa y marrón Lindos huevos coloridos ¡Sí! Amamos cada color Insi-Winsi araña Insi-Winsi, Insi-Winsi, Insi-Winsi Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insy-Winsy araña otra vez subió Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy, Insy-Winsy, Sí Insy-Winsy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insy-Winsy araña otra vez subió Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy, Insy-Winsy, Sí Insy-Winsy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insy-Winsy araña otra vez subió Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy, 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 Sí Insy-Winsy, 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 Insy-Winsy Insi Winsi Araña subió por el drenaje, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó la lluvia, Insi Winsi Araña otra vez subió. Insi Winsi, Insi Winsi, Insi Winsi, Insi Winsi, Insi Winsi, Insi Winsi, ¡sí! Insi Winsi Araña subió por el drenaje, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó la lluvia, Insi Winsi Araña otra vez subió. Insi Winsi, Insi Winsi, Insi Winsi, Insi Winsi, Insi Winsi, Insi Winsi, ¡sí! ¡Haz clic para suscribirte!